Ok, aquí estamos en la pantalla principal de Leaf. Este es el botón de online. Cuando tú lo presionas, dice Driver Mode Off. Y cuando lo vuelves a presionar, aquí estás. Cuando dice Go Online, estás inactivo. Cuando le das Go Online otra vez, estás activo. Cuando el botoncito está en azul, en morado, significa que ya estás activo y que estás esperando que alguna carrera te caiga. Esto es nuevo, es un point. Es para que él te indica en qué áreas tienes posibilidades de ir y que te caiga una carrera más rápido. Tú la presionas y él automáticamente te envía para Google Maps. Ok, entonces, bueno, vamos a ir hacia allá. Y ahorita, oh, estamos a 11 minutos, estamos un poco lejos. Yo normalmente prefiero esperar donde estoy para no gastar tanta gasolina. Cuando me caiga la carrera vuelvo a conectar. Si tú le das a aceptar al relojito que te sale en la primera carrera, te envía a esta ventana. Tú le das aquí, donde está esta flechita, y automáticamente te envía para el Google Maps. Cuando estás en Google Maps, solo sigue las instrucciones. Cuando estás llegando al sitio, te aparece el puntico, ¿sí? En este caso, yo veo que es hacia allá adentro. Es en un hotel. No me dice exactamente, o sea, no me lo da exacto porque no... Eso lo dice el mapa. Cuando llegas y te acercas... Ahí está la señora. Cuando llegas y te acercas, ya te digo. Aquí dice, tap to arrive. Le das tap confirmar, arriba. Cuando está la persona aquí, aquí te da un cronómetro. Este es el tiempo que puedes esperar por la persona. Le das pick up a la persona. Le vuelves a dar aquí, a la flechita, y te envía a Google Maps. Esta fue una carrera muy fácil. El 70% de las carreras son así. Hay que lidiar con algunas otras, pero el 70% de las carreras es así. Cuando llegamos al sitio que nos indica el Google Maps, ya le podemos dar aquí, drop off Sabrina. Pero antes te voy a explicar, por ejemplo, aquí hay tres punticos. Estos tres punticos te dice, call Sabrina. Eso es cuando la persona no aparece. Tú la puedes llamar y le dices, I'm here. Al frente de tal sitio. Este es para cancelar el viaje. Y este es para ver la vía. Pero esto nunca lo usas. Lo que vas a usar es call Sabrina. Claro, cuando está empezando la carrera y no la consigues. En estos tres punticos te dice... En realidad tampoco hay mucho que hacer. Te dice para dónde vas. De dónde viene y para dónde vas. Cuando ya llegas al punto, llegaste. Esta persona venía para el Palm Beach International Airport. Le das drop off Sabrina. Cuando le das drop off Sabrina, le dices confirmar drop off. Le das la puntuación, cinco estrellas. Le das summit. Tenemos problemas porque aquí dentro del aeropuerto casi no hay señal. Pero se logró hacer el cometido que era puntuar a la muchacha. Y ya estás online otra vez. Aquí vamos otra vez. Llegamos al sitio y le damos tap arrive. Bueno, mi GPS estáis aquí. Sí, pero estoy aquí. A ver. ¿Cómo estás? Bien. Confirmar una persona y el mapita. El sitio otra vez. Le das drop off. Confirmar drop off. Le das cinco estrellas. Dependiendo de quién. Sum it. Y ya, otra vez. Listo.